Se inauguró en Barranca Bermeja la versión número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena, donde el homenajeado es el acordeonero Samy Ariza que cuenta con varios años de experiencia. En esta apertura del Festival Vallenato se presentaron en tarima tres categorías. Un mensaje de paz que es lo que refleja los eventos culturales, máximo como es la música vallenata. Es un evento donde aquí nos integramos todo el país, aquí hay 10 personas y 10 departamentos. Entonces el mensaje es eso, de paz alrededor del folclor vallenato. Un hijo de nuestro festival, un hombre que está considerado hoy por hoy como uno de los grandes acordeoneros que tiene este país, que tiene más de 25 años, está radicado en Barranca Bermeja, dos veces rey de nuestro festival y actualmente es rey de reyes, con todos los pergaminos necesarios y suficientes para este homenaje. El presidente del Festival Vallenato, Gregorio Ortiz, y la comunidad de Barranca Bermeja durante este fin de semana tienen varias expectativas de lo que será este Festival Vallenato y los próximos a realizarse. Sí, invito a todas las personas, aprovecho la oportunidad para que nos acompañen, se vengan, se volquen aquí a este escenario, igual que a los escenarios donde estamos haciendo la eliminatoria. Hoy tuvimos la primera ronda de infantil, juvenil y aficionado, eso está difícil, totalmente difícil. Ahí no hay concursante que uno vea que está empezando muy reñida, y estamos hablando de las competencias más o menos que los niños que están empezando. Imaginen ahora que venga la profesional, está muy linda la competencia de nuestro festival. El Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena invita a todos los amantes del género a participar de las diferentes presentaciones y conciertos que se realizarán durante este fin de semana.